Hola a todos Muchas veces me encuentro con la necesidad de una caja para un componente electrónico como una batería o una placa o cualquier otro dispositivo en mis proyectos y no encuentro en las cajas normales una que se adecue a mis necesidades ya sea porque son muy pesadas, al ser metálicas o plásticas o porque su tamaño no es el adecuado entonces he decidido diseñar un tipo de módulos que pueden conformar cajas de diferentes tamaños simplemente imprimiendo piezas más grandes o más pequeñas y se pueden unir ya sea con tornillos, pegamento o ambas cosas para hacerlas más fuertes que queden ligeras y fuertes y en este vídeo voy a enseñaros como lo he diseñado y como se montan estas cajas Para mis diseños utilizo el programa OnShape que digamos para cosas de hobby y demás es gratuito y te permite hacer cualquier tipo de piezas y demás y luego exportarlas en STL para poderlas imprimir En este caso he empezado el diseño definiendo una variable que es el grueso de la pared de la caja de las paredes de la caja que le he puesto en 3,5 milímetros porque se ajusta a muchos materiales que se pueden utilizar para las paredes He empezado haciendo un sketch, un croquis de cómo será la pieza, la arista de las cajas Esta es la forma que va a tener Aquí hay una pequeña línea que marca donde va a estar el agujero para el tornillo y para los pegs de alineación si hacen falta Y ese sketch pues directamente le he extruido varias veces en diferentes tamaños Entonces ya vamos creando piezas Esta pieza tiene 50 milímetros de largo y vamos extruyéndolo varias veces Esta siguiente sería ya de 100 milímetros etcétera Así hasta creo que 200 milímetros es la última pieza la más grande Pero porque normalmente las camas suelen ser de las impresoras de 200 milímetros Bueno, algunas ahora mismo también más grandes y se podría hacer más larga esta pieza Y si alguien quiere hacer piezas de estas más largas o más cortas o alguna medida diferente de esto simplemente puede entrar en cualquiera de estos extrudes En este caso es de 300 milímetros y variar la longitud, por ejemplo, vamos a decir a 324 milímetros porque es la necesidad de la caja y automáticamente ya esa pieza estaría ya sería de 325 milímetros de nuestras necesidades Esta de aquí Las piezas están aquí abajo Esta como veis es de 300 milímetros pero bueno, la hemos cambiado ahora a 320 Podemos ir para atrás y deshacer la acción ¿Vale? Después de haber extruido estas piezas en 50, 100, 150, 200, 250, 300 milímetros Las he hecho a todas ellas un agujero como veis aquí ¿Vale? Que atraviesa todas las piezas de tal manera que aquí enrosca un tornillo de 3 milímetros ¿Vale? O incluso si unimos dos piezas dos aristas podemos unirlas o con una varilla roscada por aquí o bien introduciendo una pequeña varilla que nos haga de unión de 2,5 milímetros de orsor Puede ser metálica o puede ser de fibra de vidrio de fibra de carbono para poder unir si queremos que digamos las aristas sean más largas o más largas que lo que nuestra impresora nos permite imprimir y podemos imprimir en dos partes la pieza y hacerla más larga El siguiente paso he hecho una pieza también curva para poder hacer digamos cajas con unas aristas digamos curvas para eso he hecho un sketch digamos que es una línea donde vamos a hacer un barrido de esta cara de tal manera que nos va a producir una arista curva aquí está el siguiente paso es el barrido y ya nos ha quedado esta pieza curva que sirve para unir digamos en vez de en líneas rectas en curva alguna arista que nos haga falta para la caja En el siguiente sketch simplemente he puesto donde van a ir los agujeros en esta pieza porque serían un poquito diferentes a los de no tendrían que atravesar sino simplemente ser agujeros ciegos para los tornillos Aquí ya hemos hecho el agujero ya quedan hechos los agujeros en las dos caras tanto en esta como en esta de aquí abajo Y ya tenemos todas las aristas digamos que se pueden hacer y como os he dicho estas piezas largas se pueden modificar el largo incluso también si alguien se atreve puede modificar la pieza curva hacerla más pequeña más grande más larga y demás Las siguientes he hecho las esquinas La esquina es una pieza un poquito más complicada pero vamos a hacerlo vamos a esconder estas partes para que no se vean ¿Vale? Entonces he utilizado el mismo sketch que tenía de un principio para ir creando para ir creando la arista vamos a ver aquí tenemos el sketch inicial ¿no? y ese mismo sketch lo que he hecho ha sido copiarlo en tres dimensiones o sea en tres caras ¿vale? y ahora vamos a extruirlo cada uno de ellos este por un lado este por otro y este por otro y vamos a unir esas extrusiones entonces como hemos dicho hacemos una extrusión ¿vale? que es de esta extrusión esta pieza que nos está aquí es del largo del perfil ¿vale? y un poquito más hacia el otro lado luego veréis por qué ¿vale? entonces extruimos el otro sketch y extruimos el otro sketch ¿vale? nos da una pieza ya muy rara pero que ya empieza a tener la forma de arista que queremos aquí en esta pieza si veis pues nos sobran partes esta zona de aquí digamos sobraría no tiene ninguna ninguna utilidad entonces lo que vamos a hacer es usar este plano de la pieza para cortar para utilizarla como si fuera por donde pasamos un cuchillo ¿no? y veis he hecho un split o sea he dividido la pieza en dos utilizando este plano y nos ha resultado en una pieza por aquí ¿vale? y en otra pieza por aquí ahora lo que hago es esta pieza para que sea más fácil trabajar en el en el programa la he borrado ¿no? he hecho un delete part y esta pieza desaparece entonces ya tengo una cara más o menos fina he hecho lo mismo en nosotros en las otras dos partes aquí y aquí un split utilizando otra vez las mismas caras como guía de cuchillo y he cortado ¿vale? la una y la otra vale entonces ya tenemos vamos a ocultar los sketches que ya nos hacen falta vale ya tenemos la pieza de esquina prácticamente terminada bien quiero como sabéis en las aristas habíamos hecho un agujero aquí en las en las caras para poder pasar un tornillo entonces nos hace falta digamos hacer esos agujeros y demás para eso vamos a recortar esta arista de aquí ¿no? utilizando primero hemos creado creamos un plano este este plano lo hemos creado utilizando estos tres puntos este punto este punto y este punto y este plano lo utilizamos de guía para otra vez cortar la pieza o sea cortamos esta pieza utilizando ese plano como guía hemos hecho otra vez lo mismo cortamos la pieza ya nos quedan tenemos una pieza y dos piezas y borramos esta pieza que no necesitamos la borramos ¿vale? y ahora creamos otra vez unos sketches para posicionar donde van los agujeros como el agujero va a ir un tornillo y va a entrar desde esta parte desde la parte exterior de la caja ¿no? necesitamos que el punto donde empieza el agujero sea digamos aquí por lo cual tenemos que crear estos nuevos sketches ¿vale? aquí hemos creado uno que este punto es donde vamos a taladrar digamos para hacer el agujero en una dirección perpendicular a la pantalla como estamos viendo entonces ahora procedemos a hacer el agujero si fueran unos agujeros simples digamos que no tuvieran este rebaje se podrían haber hecho directamente desde aquí pero como queremos que tenga esta especie de encajonamiento para la cabeza del tornillo ¿no? este agujero un poco más grueso para que nos esconda la cabeza del tornillo o una tuerca si queremos meter ahí entonces necesitamos que el agujero parta desde esta posición ¿no? ya que los agujeros se hacen en este caso es un agujero digamos counterboard o sea quiere decir que van a encerrar la caja o sea la caja va a encerrar la cabeza del tornillo ¿no? donde hemos elegido los parámetros el diámetro del agujero por un lado el diámetro de la caja y el largo de la caja que queremos hacer ¿no? ¿vale? y hemos repetido esta acción en las tres caras ¿no? y nos queda así ¿veis que? queda ponemos en cada una de las caras tenemos para poder meter un tornillo en este caso de tres milímetros ¿vale? y ahora simplemente hemos hecho un filet para redondear partes ¿no? veis que en este filet que hemos hecho pues hemos redondeado estas partes que antes eran aristas así esquinas de 90 grados simplemente las hemos redondeado un poquito para que quede más bonita la pieza y ahora he hecho he creado otra pieza porque creo que puede ser necesaria que es esta misma es la misma pieza pero cortada por digamos de aquí o sea cortamos este trozo de aquí de tal manera que una de las caras es un poquito más corta ¿no? ahora por ejemplo la caja que vamos a montar después vamos a utilizar esta pieza cortada porque no quiero que sea tan tan alta en ese caso ¿no? entonces para hacer esa pieza simplemente he hecho una operación de transformación que lo que hace en este caso es copiar una pieza en el mismo sitio o sea crear una pieza a partir de la primera pieza que es exactamente igual ¿no? que es de hecho esta pieza que nos sale aquí de color verde ¿no? entonces tenemos dos piezas que son iguales una que es gris y otra que es verde y ahora sobre la verde aplicamos el corte en este caso no he hecho un corte sino simplemente he movido una cara ¿no? esta cara que estaba aquí arriba antes al principio la he movido hacia abajo 10 milímetros como veis la he movido 10 milímetros y me queda esa pieza como he comentado antes cortada hasta donde lo necesito ¿vale? y ya tenemos todas las piezas que se pueden utilizar para montar estas cajas ¿vale? además de eso estas piezas he hecho dos tamaños de piezas una esta para cajas relativamente grandes vamos a decir que hasta más de medio metro de largo o sea medio metro o así cajas relativamente grandes y otro juego de piezas iguales o muy parecidas pero más pequeñitas para cajas más pequeñas ¿no? y con todas estas piezas pues se pueden montar un montón de cajas diferentes ¿vale? aquí he hecho unos assemblies para que se vean esta es una típica caja vamos a decir que cúbica ¿no? simplemente utilizando diferentes largos de piezas ¿no? y las esquinas en esta caja en este otro ensamblado pues hay lo mismo he incluido ya unas piezas curvas que nos da una caja bastante una caja muy aparente la verdad y en esta pues otra diferente y como veis las posibilidades pues son casi casi infinitas de hacer este tipo de cajas ahora después de diseñado pues voy a proceder a imprimir unas piezas de muestra tanto de voy a imprimir una un un lineal y una esquina para ver si todo encaja y demás y ahora toca imprimir las piezas de muestra para ver si todo encaja bien y las tolerancias están correctas bueno ya he impreso dos piezas para ver si encaja bien y demás no ha sido muy fácil imprimirlas porque mi intención era que bueno esta pieza imprime con esta cara en la cama en esta posición y esta otra mi idea era que imprimiese sobre esta cara pero he tenido problemas y se despegaba la pieza y ha fallado un par de veces entonces incluso añadiendola en esta cara un pequeño brim no es suficiente superficie para que se adhiera bien a la cama por lo cual es mejor imprimirlo en cualquiera de las otras caras que tiene ya que está diseñada para que no necesite soportes y de esta en esta posición sin problema ha podido imprimir en este caso la ha impreso sobre esta cara así y ha quedado ha quedado perfecta los tornillos van en las aristas por aquí salen y se pueden atornillar directamente sobre los perfiles de las aristas sin problema atornillan directamente en el plástico no hace falta hacer rosca al plástico porque el mismo tornillo encaja perfectamente en el plástico y junta las dos piezas además estas uniones se pueden hacer utilizando adhesivo y queda perfectamente y muy sólida la unión adhesivo que se puede utilizar para hacer estas uniones podemos utilizar epoxi podemos utilizar cianocrilato y también podemos utilizar pegamento de PVC un tipo de pegamento como como este que en este caso bueno estas piezas están hechas en PLA depende un poquito del plástico podría ser eso en PLA como digo se puede utilizar epoxi se puede utilizar cianocrilato como buen resultado y se puede utilizar este pegamento de PVC que lo sabe poca gente pero funciona muy bien para las caras de las cajas que encajan en estas ranuras podemos utilizar y creo que lo más recomendable es Coroplast que es este tipo de plástico que parece que parece cortón se encuentra en muchos colores es un plástico barato y muy resistente que encaja perfectamente en las ranuras haciendo un poquito de fuerza este plástico se puede adherir a las piezas utilizando cola caliente con una pistola de este tipo y meterlo en las ranuras y pegarlo pero tampoco es completamente necesario adherirlo según las preferencias quedaría más fuerte lógicamente si utilizamos adhesivo también podemos utilizar otros materiales como por ejemplo este tipo de madera que nos quedaría bastante curioso la caja y bastante bonita de este tipo de madera se puede encontrar además muchos colores y diferentes también podemos utilizar policarbonato transparente como este caso bueno no es transparente porque tiene la protección que no se la he quitado o podemos utilizar algún otro tipo de madera o incluso hay un plástico que es el PVC rígido espumado que también encaja perfectamente cualquier material en este caso de entre 3 y 3,5 milímetros de espesor encaja perfectamente en las ranuras mira dejé imprimiendo todas las piezas por la noche y ya están listas vamos a montar la caja podemos utilizar en las pinbusas que más riqueza trochę para pakai voces para la caja la caja ¡Gracias! Y eso es todo, ya tenemos una cajita que en este caso la quiero utilizar para poner una pantalla en el interior y algunos otros componentes y por eso lo he hecho con una de las caras transparente. Espero que os haya gustado.